El Centro Social Seco que como veis ahí arriba pone 10 años creando barrio en el diciembre del 91 un agente del barrio pues apoyados con gente joven de uno de los institutos del barrio gente joven de otros barrios que vino a echarnos una mano entramos recogimos toda la basura que había y convertimos un edificio abandonado lo que era nuestro antiguo colegio o el antiguo colegio de algunos de los que estábamos en aquello en un centro social desde entonces aquí estamos ¡El curro local! 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 Al principio bueno pues fue una etapa de construcción sobre todo de limpieza, mucho bricolaje, mucho reparar el edificio que estaba en muy malas condiciones y... y abrirse al barrio, empezaba a conocer la gente del barrio bueno, fue una etapa de crecimiento luego lo tuvimos que cerrar un año porque creció demasiado ¡Unión! ¡Acción! ¡Amado! ¡Gestión! ¡Unión! ¡Acción! ¡Amado! ¡Gestión! Estuvo un año cerrado y volvimos al año siguiente y digamos que eso es ya la segunda etapa donde se han venido desarrollando actividades en esa segunda etapa ya vinimos como asociación de vecinos y ha sido un poco la etapa donde ha habido un contacto mayor con el barrio donde se ha intervenido más en todo el entorno y que ha durado desde el 97 hasta ahora Este mural de aquí se hizo hace muchísimo tiempo que contamos el silencio y se hizo pues casi lo primero casi lo primero que se hizo de la nueva época del centro social después de pintar, pintamos, estuvimos aquí mientras que grabamos un vídeo grabamos un vídeo de la CGT con el taller de vídeo de la CGT con intención de editarlo pero al final no se hizo y nada, aquí está, aquí está muy bonito Los sillones como el sitio de reunión así más estable que tenemos con la tele todavía no tenemos mucho, muy bien no sabemos muy bien para qué pero bueno ahí tenemos una pizarra por si acaso la necesitamos para algo y ahí está el baúl que sirve para guardar fuegos y así este es el tablón de anuncios de la cooperativa de asientos varios, de las charlas de oficina social y así luego vamos a bajar a los baños el tipo de música y la nevera para un autobar que tenía bastante y los baños que nos acabamos de cambiar con género y están aquí muy chicos hay que empujarlos también o si quieres déjalo porque no es muy agradable y luego esto que está abierto y que ahora está muchísimo mejor y era nuestro sitio anterior de reuniones cuando todavía no teníamos colocado el sitio porque es más calentito y es como más acogedor Esto es un espacio para la gente en Vallecas y la gente es la que trae los temas entonces aquí estamos abiertos a todos Una de las primeras cosas que aprendimos en el proceso del centro social y el anterior sobre todo fue que si no son los mismos usuarios los que participan un poco en lo que se tiene que ofrecer pues no suele funcionar el centro social es de quien lo usa y quien lo usa es quien lo gestiona Es fácil, ¿no? pero dentro porque yo el juego lo domino aquí somos gente del barrio y venimos aquí pues a pasar un poco el rato, ¿no? a jugar futbolín, a futbol y a futbolitarlos que es muy importante aquí nos reunimos bastantes grupos y la mayoría de los grupos así pues tienen alguna actividad como teatro, malabares o alguna cosa así pero nosotros la verdad es que venimos aquí más que nada para divertirnos ¿De ocio? Sí Claro, nosotros somos los más jóvenes de aquí y venimos pues eso la juventud sana, digamos un espacio que tenemos para jugar ping pong para fichar música y para estar aquí y derivados, sí pasar el rato Ya, pues quedamos cada quince días tiene que limpiar un grupo y nosotros pues cuando nos toca limpiamos y... bueno, solemos limpiar más porque como estamos aquí siempre pues... ¡Nos tenemos aquí! Esto es lo mejor del barrio ¡Flexionad las rodillas! ¿Qué tenés? ¡Eso! ¡Arriba! Bueno, pude apretar más y llegar a fondo con la estrellita ¡Vamos, señor! ¡Shh! ¡Shh! Padre Usted y yo sabemos que puede conseguir todo lo que se proponga ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo os declaro marido y mujer! ¡Hasta que la muerte os separe! 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 pero también había otros sitios para elegir, otros centros sociales que había en la ciudad y nos gustaba este porque el proyecto que tiene aquí la gente pensamos que bastante parecido al nuestro en el sentido de buscar trabajar la autoorganización así territorializada en un espacio concreto, que es algo parecido a lo nuestro entonces pensamos que la integración podía ser bastante enriquecedora pues estamos pegando carteles para una charla que va a haber el viernes en el Centro Social Seco y la charla es sobre los baños de Irati que están en Navarra y sobre un grupo que se llama Solidarios con Itoiz estamos poniendo los carteles para intentar un poquito que la gente del barrio sobre todo la gente joven que se puede interesar por temas como el problema que hay en Itoiz pues pueda tener información que en otros, en la prensa y en otros sitios pues o no se saca o si se saca, se saca con el mismo mensaje de siempre Yo definiría al colectivo como un colectivo sociopolítico de base con incidencia en lo local para transformarlo global Hay necesidad de crear estructuras participativas Se abandona un poco la postura anti para hacer una postura de creación de construcción de nuevas realidades de nuevas formas de existencia, nuevos procesos de subjetivación y aquí estamos yo creo que es un centro social que es social en la medida de que viene la gente que tiene vida, que lo compone la diversidad Yo creo que realmente lo que estamos haciendo no es nada nuevo no estamos innovando es una práctica que ha hecho mucha gente lo que yo creo que nos diferencia del resto es la base ideológica de la que partimos y lo que nos diferencia también es que estamos siempre en construcción permanente no nos estancamos siempre estamos intentando estar abiertos a la innovación, a nuevas propuestas a la participación de nueva gente La ciudad en la que vivimos no nos disciplina para vivir en democracia nos disciplina para vivir en consumo cuando nosotros decimos a la gente que tenemos reuniones de seis horas la gente es peluzna y le da repeluz por la chepa y no sé qué pero en realidad, ¿por qué es mejor pasarte seis horas en una discoteca o en un centro comercial que seis horas reunido con un grupo de compañeros, con los que compartes por eso son compañeros, una serie de cosas discutiendo sobre lo común? Aquí nos juntamos, nos sentimos, yo creo por lo menos yo lo experimento así como persona queremos justicia social pero justicia social desde lo más abajo, que no haya jerarquía el mundo se cambia estando organizado políticamente y menos mal que no soy el único, que el sistema hay que cambiarlo o sea, de frente y para también desde adentro y vamos, lo que estamos haciendo aquí yo creo que se acerca mucho a esa forma de enfocar la lucha y bueno, nuestras luchas es que en realidad son anticapitalistas porque lo son, porque lo son porque el sistema, el causante de todos estos destrozos y todos estos daños es el capitalismo o sea, es así ¿y qué vamos a hacer? pues ser anticapitalistas, no nos queda otra se supone que nos queda, no sabemos mucho no sabemos exactamente cuánto tiempo nos queda aquí, en este enclave, porque está situado dentro del plan de remodelación del barrio y como ya hemos ido explicando y como se puede ver pues ya están tirando parte del barrio y realojando y entonces lo que estamos haciendo ahora es un proceso de, estamos intentando abrir un proceso de negociación para que realojen la actividad del centro social en otro de los edificios y eso será, pues el tercer ciclo de la historia del centro social seco que se extenderá, pues probablemente el 2003 o así hasta, no se sabe cuándo es que este es el primer edificio que tiran en el barrio y esto, el centro social seco era antiguamente el colegio del barrio era el colegio juventud y tenía ese módulo donde estaba donde está el centro social, este y otro más o sea que han tirado ya una parte del colegio aquí comienza la expropiación del barrio bueno, eso luego va a pasar con todo incluso con el centro social esperamos que cuando lo tiren ya tengamos otro bueno, nosotros reivindicamos que si nos tiran el centro social que nos dejen otro espacio para poder... que quieren tirar esta zona quieren tirar toda esta zona que es un barrio así... marginal, podemos decir, ¿no? y de casas bajitas para construir casas grandes y ganar pasta claro, pero es casi una cuestión testimonial casi de resistencia decir, oye, que estamos aquí porque lo necesitamos es decir, pues es obvio que lo necesitamos si llevamos aquí 10 años con goteras con una temperatura media anual de 0 grados con... con baño bueno, pues la paz significa que dependiendo del sitio del mundo donde vives todos estos procesos y estas dinámicas de la globalización afectan de una manera distinta pero en todas partes afectan y por las clases, los sectores populares de... de todas esas zonas tan distintas desde Chiapas a Kabul pues... pues tienen que... pues se ven obligadas y... y no les queda más remedio que poner en marcha pues también, frente a las dinámicas de globalización pues dinámicas de resistencia eso es la primera parte y la segunda parte que dice de tu curro a tu barrio pues... hace referencia a que esas dinámicas de resistencia tienen que estar inscritas en la realidad cotidiana de la gente y en lo más próximo eso es que en el trazo titidam-dam de un camino llamas que camina vaso titidam-dam un mar de gente que fluye despa' vaso titidam-dam manchando el aire con el eco de su pavazo ¡Dime, no! ¡Dime, no! Mira que si tú ganó pa' lo suyo dime a qué vas tú a ti te lo pregunto con mal la respuesta y tú ganó pa' lo suyo y tú ganó todo lo que vi dentro de la otra parte de tu mundo